La primera vez que escuché cantar por Vuelva Yo me enamoré del fandango de mi tierra Y me emocioné, que para aprender Ay, como se da ese querido Tienes que poner corazón, alma y sentío Y ritmo también, y ritmo, y ritmo también Tienes que poner corazón, alma y sentío Aquel que le vive una madre Tiene el tesoro mayor Desde que murió la mía No reina mi corazón Un momento Oh, de alegría Yo no digo que mi barca sea la Sea la mejor del puerto Yo no digo que mi barca sea la Pero si digo que tiene Los mejores movimientos que ninguna Que ni ninguna barca tiene Mira que van y toma Por Vuelva le voy cantando Y los baile de la mar Acá lo no va llegando Campana Oh, de alegría Ah, de alegría Aw, alüz nos arrodilló Fue el valoró Sus campanas Ah, y desde el cielo Soy yo Ah, fue un día que tocaba Apacón toro cantó Si no me encuentras mañana Ve a buscarme a vuelva A la orilla del agua Si busca donde está el mío Un pandango resuena en el pecho mío Si no me encuentras mañana Ve a buscarme a vuelva A la orilla del agua Si busca donde está el mío Un pandango resuena en el pecho mío